¿Qué tal niños? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar a trotar pero girando brazos, ¿ok? Vamos a trotar, no girando brazos, vamos. Vamos, giramos brazos. Vamos, vamos y calzamos brazos aquí. Muy bien. Muy bien, ahí corremos, trotamos. Brazos, trotamos ahí. Listo, ahí levantamos un día. Buen día. Corremos brazos. Ok, talón, manos. Muy bien, caminamos. Caminamos. Muy bien, listo. Ahí. Nos ponemos de frente. Brazos ahí. Trabajamos con brazos. Muy bien. Ok. Hombros atrás. Ok. Ok. Sentamos piernas. Muy bien, sentamos piernas. Muy bien, sentamos piernas. Muy bien, ahí sentamos piernas. Relatas. Puntando las piernas. Mucho, miren, como gira. Bien. Bien. Muy bien, ahí nos estamos. Ok, listo para practicar. Golpe primero. Ya saben, hemos trabajado ya. Repito una vez más. Brazo recto, mano atrás. La dirección al pecho de la otra persona. Imagínense que te gusta una persona igual a usted. Vamos a hacer con ustedes todo el doble golpe. Uno, dos. La mano pegada no está abierta. Cerrado. Mano arriba atrás. Ahí. Trabajamos. Los hombros no hacen así. Los hombros ahí. Están bien. Ligeramente se mueven. Sí, se mueven, pero ligeramente. Golpe al medio. Dos golpes. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Excelente. Trabajamos ahora arriba, al medio y abajo. Mira acá. Arriba, arriba, al medio y abajo. Arriba, al medio y abajo. ¿Ok? ¿La cola? Arriba, al medio y abajo. Arriba, al medio y abajo. Arriba, al medio y abajo. Arriba y abajo. Arriba, al medio y abajo. Arriba, al medio y abajo. Arriba, al medio y abajo. Ok. Vamos. Ahora vamos a mezclar. Ok. Una pierna adelante y una pierna atrás. Antes de mezclar, trabajamos ahí. Pierna adelante. Cambiamos. Ok. Ahora vamos a mezclar con patadas. Pero antes de mezclar con patadas, vamos a calentar. Ya saben, toco la rodilla, subo y choco atrás. Ok. Y vamos a patear. Uno, dos, tres, cuatro, ocho, cinco. Cambiamos de pierna. La rodilla, mire la rodilla como... Ahí. Ok. Y luego, patea, regresa aquí. Ok. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Muy bien. Ahora mezclamos. Golpe, patea. Tras. Ok. Listo. Golpe. 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 Ok. Combinamos. O sea, mismo brazo ahí. Pateo. 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 Regreso. Cambio de brazo. Ok. Y luego. Regreso. Regreso. Ok. Soltamos. Una vez más. Ok. Veo. A ver, comiendo mano a mi papilla. Ok. Golpeo. 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 Ok. Cambio de brazo. Mismo mano, mismo pie. Peo. 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 Mismo mano, mismo pie. Golpeo otra vez. Soltamos ahí. Esos trabajos que vamos a ir avanzando. Vamos a ir con el otro lado. Ahí. Pateamos. Mismo mano, mismo pie. Golpeo nuevamente. Ok. Ok. Atrás. Golpeo. 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 Y la mano, mismo pie. Golpeo. 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 Nuevamente. Ok. Mira acá. Pierna atrás. Mismo mano, mismo pie. Pateo. Mismo mano, mismo pie. Cambio y golpeo. Ok. Ok. Despacio. Rodilla flexionada. Punta el pie hacia adelante. Nuevamente. Mi brazo adelante. El brazo que está extendido. Y misma pierna. Pateo. Pateo. Atrás. Golpeo. Y vuelvo a golpear. Y se convierte en el mismo brazo y misma pierna. Ok. Flexiona la rodilla adelante. Así. Soltamos. 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 Muy bien Muy bien Ok, ahí separamos Ok Codo, manos de la Brazos van por delante Y hemos trabajado Más fuerte Es mejor En L, mira acá Ok, ya hemos aplicado Otro video Ahí, que se vea la técnica Perfecto, soltamos ahí Seguimos con la Braille Vamos a hacer esta técnica Subo, bajo, regreso Subo, ahí Arriba, bajo ¿Veis el brazo? No así, así, amartigo Bajo en la misma posición Y detrás El brazo no puede estar pegado Separado el cuerpo Miren la separación Ok, subo, bajo Ok, separado el cuerpo Perfecto, muy bien Soltamos ahí Ahí, ahora ahí arriba Recuerden Separación de un puño También ya hemos trabajado Necesito que trabajemos Porque vamos a combinar técnicos Ok Ahí Muy bien Papás Niños Terminamos la clase Necesito que me practiquen Esas técnicas No, por favor No es de una vez Siempre Hay que mejorarla Nos vemos No, por favor